¡Hola! Las plataformas para crear experiencias de realidad aumentada web se están proliferando. Es que tener un programa en la nube que te permita crear experiencias fácilmente es una oportunidad muy importante, ya sea desde el punto de vista de las empresas, del lado comercial, como de los usuarios, pues están creando productos donde las personas tienen el control del proceso de trabajo sin tantos intermediarios. ¿Te suena interesante? Espera a ver lo que tiene pensado Zapar y su próxima plataforma llamada Mattercraft. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Zapar es una de las empresas más conocidas y pioneras en la creación de experiencias de realidad aumentada. Lleva bastantes años en el mercado y ha logrado posicionarse con una suite de herramientas y productos. Mattercraft por ahora está en fase beta cerrada, así que lo que te voy a mostrar ahora es un avance. Vamos a hacer un recorrido de lo que tiene y además te enseñaré cómo crear un proyecto simple. ¡Manos a la obra! Entramos a tu cuenta de SadWords de Zapar. Creamos un nuevo proyecto. Aquí abajo encontraremos Mattercraft. El trigger que usaremos será Deep Link. Cambiamos el nombre del proyecto. Y abrimos Mattercraft. Aparecerán las plantillas. Existe la opción de crear desde cero. También podemos usar la plantilla de realidad aumentada con Face Tracking, con Instant World Tracking y también con Image Tracking. También hay una opción de crear experiencias 360. Y tendremos dos plantillas de WebXR, compatibles para visualizarlas en el mundo VR a través del headset de Meta. Vamos a entrar a la opción de los audífonos 3D. Lo primero que hará es instalar las dependencias. Y esto puede tomar tiempo. A esperar. Cuando termine de cargar, verás el modelo 3D. A la derecha estará la jerarquía de trabajo. A la izquierda los elementos que estaremos usando en el proyecto. Hay varias opciones que estoy seguro que se estarán actualizando. Por ejemplo, en Settings podemos encontrar la manera de exportar el proyecto en Zip. También podemos descargar archivos, reinstalar dependencias y por supuesto cambiar el color del tema. Descansa tus ojos con Mattercraft de color negro. Regresamos hacia Home. En la jerarquía encontrarás la mejor manera de trabajar. Zapar ya te da toda la info. Acá está la cámara. Y sus propiedades. Luego tenemos Environment Map. Luego nuestro Tracker. Seguido del modelo 3D. Que por cierto, si le das clic aquí, verás el modelo en todo su esplendor. Bueno, al final tendremos el Shadow Plane. También tendremos la imagen PNG que hace de una especie de eje visual. También quiero indicarte que al ser una experiencia Web AR, es decir, de realidad aumentada web, tendremos la capacidad de crear código relacionado a HTML, a generar botones, utilizar CSS, entre otros. Chequea para este lado. Acá tenemos el típico index.html, que contiene una llamada al archivo TypeScript, que hace referencia a esto. Y luego ya tendremos información de CSS. Ahora vamos a agregar una simple acción que te permitirá tener ventas, es decir, que las personas vean tu producto y vayan hacia la página e-commerce para comprarlo. Vamos a agregar la capacidad de hacer clic en los modelos 3D. Entramos a Behaviors. Mira todas las opciones. Aquí en Actions vamos a elegir Launch URL. El evento que utilizaremos será OnClick. En URL agregaremos mi web emiliusbgs.com Dejaremos habilitada la opción de abrir en una nueva ventana. ¡Listo! Vamos a guardar los cambios de esta manera. Ahora vamos a probarlo. Comienza a cargar la experiencia. Le damos a Aceptar a todas las preguntas de habilitar cámara y otras cosas. Acá están los audífonos. El objeto reconoce las superficies. Cuando decidas un lugar, presiona Place. Acá lo tenemos. Tocamos el modelo 3D y nos llevará a mi web. ¿Qué te parece? Un efecto sencillo pero efectivo. Claro, que hace falta más diseño. Un mejor UX para que sea entendible y también otras opciones. Ahora imagínate agregar tu propio archivo 3D. Agregarle más interacciones y ya tendrías un proyecto más sólido. Por cierto, Zapar está documentando todas las funcionalidades de esta plataforma. Si estás interesado en experimentar, te recomiendo leer esta página. Pues hay muchas cosas que no he podido revisar. Como por ejemplo la línea de animación. Que me hace recordar a la línea de tiempo de Flash. En fin, sigue pendiente de todas las actualizaciones de esta plataforma. ¿Qué te pareció MotherCraft? ¿Te gustaría que traiga más videos relacionados? Ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.